¿Qué es la lucha contra la violencia de género? Duplicamos los recursos destinados a la Federación en el ámbito que es el ámbito de nuestra competencia, que en este caso es la lucha contra la violencia de género. En este caso se va a asignar a la Federación la cuantía de 80.000 euros destinados a la atención, a la asistencia, a la ayuda en los desplazamientos, a lo que es todo el proceso de seguimiento de una situación, unas personas, un colectivo, que lógicamente tiene una situación de urgencia social en muchos casos y que requiere una atención por parte de los poderes públicos y yo creo que por parte de la propia sociedad, ante lo que es la violencia de género. Gracias. 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 Gracias.